¡Muchísimas gracias compañeros! Muy buenos días. El saludo para el país federal. Mientras estamos realmente preocupados por el aumento secuencial de la cantidad de casos de coronavirus en la República Argentina, en paralelo también estamos preocupados por la situación económica. La situación económica que deviene de nuestros propios males acumulados en el tiempo y de la situación excepcional que al mundo ha puesto el coronavirus. Porque evidentemente lo que está sucediendo cuando uno compara las estadísticas de los distintos países es que la lógica de funcionamiento no relaciona las diferentes estrategias de atacar al COVID-19 y sus consecuencias sanitarias con la crisis económica que atraviesan la mayoría de los países del mundo. Porque en la mirada de las diferentes lógicas aplicadas, estrategias, no hay una correspondencia entre optar por el aislamiento parcial, el aislamiento estricto, la cuarentena inteligente, como le llaman algunos, con los resultados económicos que ello implica. Por lo menos a la luz de la estadística que ha ofrecido el Fondo Monetario Internacional y que ha compilado en este cuadro el economista Martín Barrio Nuevo, que invito a verlos. Ahí observarán ustedes cómo en los distintos países del mundo se han aplicado diferentes estrategias y esto no necesariamente se corresponde con resultados económicos. Sí, obviamente con cantidad de muertos. Porque vamos a ver el cuadro. Comencemos por Argentina según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y la comparación medida en fallecidos en millones de habitantes. Empecemos por Argentina, que tiene un 12,5 hasta ahora de fallecidos por millones de habitantes. 12 personas fallecidas cada millón de habitantes. La economía, según la estimación del Fondo Monetario Internacional, ha caído en este tiempo un 5,1%. Pasemos a Colombia, que tiene 20 fallecidos por millones de habitantes. En Colombia la economía cayó la mitad que en la Argentina, el 2,4%. En Chile, que tiene 61 fallecidos por millón de habitantes, la economía cayó más que en la Argentina, un 5,3%. En México, que tiene 79 fallecidos por millones de habitantes, la economía cayó un 6,6%. En Alemania, 102 fallecidos por millón de habitantes, una economía que, obviamente, si uno lo compara con la Argentina, es mucho más sólida. El impacto fue mayor hasta ahora en Alemania que en nuestro propio país. En Perú, 146 fallecidos por millón de habitantes y la economía cayó un 4,5%. En Brasil, 147 fallecidos por millón de habitantes y Brasil retrocedió un 5,7%. Y en los lugares donde mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes, Estados Unidos, 320, con un retroceso de la economía de un 5,9%. Tiene, Estados Unidos, 40 millones de personas solicitando subsidio por desempleo. Inglaterra, en donde la estrategia de Boris Johnson al comienzo de la pandemia fue reducir la importancia, ningunearla. A la pandemia, bueno, tiene casi un 10% de caída de su economía, un 9,1%. Y acumulados 555 muertos por millón de habitantes. 500 personas más que en la Argentina, que Argentina tenía, tiene un 5 personas muertas por millón de habitantes. Italia, la economía cayó un 8% y tiene 574 muertos por millón de habitantes. Y España, la economía cayó un 6,5% y tiene 586 muertos por millón de habitantes. ¿Qué significa esta estadística comparada? Bueno, que no hay una relación ni de la solidez de la economía, ni las estrategias sanitarias ligadas con mantener la actividad económica para tratar de que el impacto no sea mayor. Vean lo que ha sucedido en la propia Suecia, que era destacado como un país del mundo que había optado por una estrategia de no entrar a un aislamiento estricto, no paralizar todas las actividades. Y hoy el propio diseñador de esa política se arrepiente por la cantidad de muertos que tienen. Ni la solidez de la economía, ni la estrategia de cómo atacar o prevenir el coronavirus para no tener que sufrir lamentable cantidad de muertes, parecen estar ligados a una secuencia económica que afecta a todos por igual. A unos más que a otros, es cierto, porque tiene que ver también con las dinámicas de las propias economías lo que está sucediendo. Pero no importó en el mundo si hubo tal o cual estrategia para atacar desde el punto de vista sanitario al COVID-19, si hubo tal o cual estrategia para evitar que la economía cayese. Como ustedes pueden observar, todas han sufrido el impacto, porque lo que realmente afecta a la economía no es ni la cuarentena, ni la estrategia de aislamiento, sino el colapso mundial que ha provocado la pandemia a los flujos económicos. Así son las cosas. Que tengan una excelente jornada.